¡Vamos! Eran las últimas horas del 2022, sobre la calle López Negrete, entre Aldama y Zaragoza de Tonalá, Chiapas, y hacía sin vida el conductor de un taxi. Los testigos del hecho y los familiares de la víctima no daban crédito. Habían acabado con la vida de Martín de los Santos Lorenzana, a quemar ropa. El hecho causó consternación entre la población del municipio costero. Martín fue ferrocarrilero, trabajó en una gasera y otros oficios. En el ocaso de su vida se volvió conductor de un taxi. Nadie se explica qué sucedió. Sus seres queridos claman justicia. Su madre no tiene consuelo. Justicia, quiero saber quién, hijo de la madre, me mató a mi hijo. Fue pagada esa muerte. ¿Por quién viene esa muerte? Destrozado, ¿no? Destrozado. Ahora sí, en mí, pues no lo dijeron, no lo creo todavía. Sí, duele, duele mucho su pérdida en mi tío, ¿no? Independientemente de las personas que me conocen. Se lo debo a él todo, todo. Hace tres años él me salvó la vida. Todas las personas que he apoyado. Las terapias, las drogadicciones, pero a ser psicólogo. Hay que cerrar la calle. Hemos, han salido adelante gracias a Dios, pero un factor muy importante fue mi tío, ¿verdad? Mi hermanito del alma. Él no se merecía irse con papá de Jehová, si no se lo merecía, porque él no era malo, no era malo. Él era un hombre honesto, responsable, trabajador, educado. A nadie le faltaba el respeto. Donde podía ayudar, aunque así en su pobreza, como vivía económicamente, él lo daba, él ayudaba. Él lo más, su único vicio era trabajar, trabajar. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.